A ver, mirad, ¿qué es ser cristiano? Es la pregunta que nos hemos hecho, ¿no? Mirad, ser cristiano, el hecho de ser cristiano está relacionado directamente con el bautismo, ¿vale? No se puede ser cristiano sin estar bautizado. El bautismo es la puerta de entrada a la fe. Uno empieza a ser cristiano en el bautismo. Sin embargo, hay un peligro al decir esto, o al entender esto, y es pensar que el bautismo es como una especie de rito mágico, ¿no? Yo cojo la baterita mágica, cojo agua, la tiro sobre un niño, la bautizo, o sobre un adulto, y entonces ya es cristiano. Esto sería un rito mágico, no sería algo verdaderamente humano, porque las cosas verdaderamente humanas, al menos normalmente, requieren procesos, requiere tiempo, requiere la implicación de la persona en todas sus dimensiones. En su cuerpo, en su razón, en su alma espiritual y sensible, en su espíritu, en sus relaciones, ¿no? Implica a toda la persona. Por tanto, el hecho simplemente de recibir el sacramento del bautismo, digamos que tampoco te hace en sí cristiano. Bueno, mirad, al inicio del cristianismo, como hemos visto en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, ¿cómo se comienza a ser cristiano? Dice Benedicto XVI. ¿Sabéis quién es Benedicto XVI todos, no? El Papa anterior al Papa Francisco. Decía, no se comienza a ser cristiano por una gran idea. No se comienza a ser cristiano porque, ¡ay! Por fin he encontrado la razón de la vida, por fin he descubierto esto. No. Dice Benedicto XVI que se comienza a ser cristiano por un encuentro con alguien. Ser cristiano no es haber descubierto algo. Es que alguien, alguna persona, te ha anunciado a Jesucristo. Ser cristiano viene de Cristo. Alguien te ha hablado de Jesucristo. Y entonces, en este anuncio, se ha dado un encuentro personal con alguien que está vivo y que te quiere. Y este encuentro con Jesucristo te va a llevar, primero, a descubrir que eres amado incondicionalmente. Pero a través de esta relación de amor con Jesús, lo que te va a hacer descubrir es que tienes un Padre que es Dios, que te ha creado, que te ha pensado desde la eternidad, que tiene una misión para ti, que te conoce, que te cuida. Y que, por lo tanto, si tienes un Padre, ¿tú qué eres? Hijo, hija. Y si tienes un Padre que es un Padre bueno, tú eres un hijo o una hija amada, un hijo amado. Es decir, ser cristiano implica conocer a Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo a través de este encuentro con Jesús, que es ciertamente una persona que existió físicamente, pero que sigue existiendo porque muerto resucitó y está vivo. Y lo puedes conocer y te puedes relacionar con él. Entonces, ser cristiano es el desarrollo de esta relación con Cristo. Y de la relación con Cristo, recibir el don de su Espíritu Santo y poder descubrir a Dios como Padre. Y en esta relación de conocer a Dios, conocer quién eres tú mismo, nadie puede responder a la pregunta, ¿quién soy yo?, sin poder responder a la pregunta, ¿quién es Dios? Esto es muy importante. El encuentro con Dios nos revela cuál es nuestra propia identidad. Si yo digo que Dios no existe y que el universo es fruto del azar, mi vida es fruto del azar. No tiene consistencia. Si yo digo que Dios existe, pero hay muchos dioses que se pelean entre sí, pues a lo mejor yo soy simplemente un peón en un tablero de ajedrez que a nadie le importo más que como un medio para conseguir otros fines. Si Dios... Nietzsche dijo, Dios no existe, ¿no? Dios ha muerto, lo hemos matado. Si ha muerto es que nunca ha existido, porque un Dios que pueda morir es que no era Dios, ¿no? Sería otra cosa. Dice, pero si Dios existe, es un padre alcohólico. Pues si Dios es un padre alcohólico, yo soy un hijo maltratado. Sin embargo, si Dios es lo que Jesús me ha mostrado, es un padre bueno, amante. Yo soy un hijo, una hija amada, ¿vale? Entonces, ser cristiano nos introduce en esta relación con Dios. Como hijos amados del Padre, salvados por Jesucristo de la muerte y templos del Espíritu Santo. ¿Vale? Esto es la intro, ¿vale? ¿Cómo se empieza a vivir esto? Pues como hemos dicho, no se empieza por una gran idea, sino por un encuentro. En el... En el... En la Iglesia Antigua... En la Iglesia Antigua... La persona recibía el anuncio de Cristo, creía a este anuncio, la respuesta de la fe, y entonces pedía ser bautizado. Cuando San Pablo se encuentra con Jesús, camino de Damasco, que iba persiguiendo a los cristianos, ¿qué hace? Jesús le dice, va a venir a tu encuentro un tal Ananías. Y Jesús se aparece a Ananías y le dice a Ananías, ve a buscar a la calle recta un tal Saulo y bautízalo, porque es un instrumento mío. ¿Eh? Es un instrumento mío. San Pablo comienza a ser cristiano en su bautismo. Estos 3.000 de los hechos de los apóstoles, escuchan el anuncio de que Jesucristo ha muerto y ha resucitado, que Dios es Padre, que ha derramado su Espíritu Santo, que hemos sido salvados del pecado y de la muerte. Y entonces dicen, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Convertíos y hacéos bautizar. Es el inicio de todo. El bautismo lleva consigo no sólo el ser hijos de Dios, sino el entrar a vivir en una comunidad, que es la Iglesia. Nadie se hace cristiano a sí mismo. Todos necesitan que otro los haga cristianos a través del bautismo. ¿Me estáis siguiendo? ¿Cómo vais de vivos? Justitos. Entonces, ser cristiano implica un encuentro con Cristo que me muestra el Padre y la actuación del Espíritu Santo en mi vida. Ahora bien, en esta relación, ¿cuáles son las bases de la relación? Habéis dicho ser buenos, portarse bien, servir, no sé qué, no sé cuántos. Pues mirad, muchas filosofías, muchas religiones y muchas formas de entender la vida podrían compartir muchas de las cosas y no definirían al cristianismo. ¿Vosotros sabéis lo que son las virtudes? ¿Son a la palabra virtud? ¿Qué es una virtud? ¿Alguien sabría definirlo? ¿Cómo? Algo que se te da bien, un don, una cosa habitual, muy importante, una gracia, puede ser o puede no serlo. Mirad, hay distintos tipos de virtudes. Nosotros muchas veces, cuando pensamos en lo que es ser cristiano, pensamos en lo que se llaman las virtudes humanas. Virtudes humanas hay un montón. Están las cuatro cardinales que se llaman, las principales, justicia, fortaleza, prudencia y templanza, que no las vamos a explicar hoy porque no vienen al cuento. Y de estas cuatro salen muchísimas, muchísimas cosas que nos ayudan a vivir bien. Entonces, ¿una virtud qué es? Un hábito, algo que hago, como ha dicho Kai, habitualmente, operante, es decir, algo, un hábito que me lleva a actuar hacia el bien. Un hábito estable en mi vida que se ha arraigado en mí y que me lleva hacia el bien. Pero ser cristiano no significa ser virtuoso. No define a un cristiano ser virtuoso. Eso es una consecuencia del encuentro con Cristo y de la relación con Él. Pero no es el inicio del cristianismo. Aunque es verdad también que la búsqueda del bien puede acercar uno a Jesús. Pero no es lo que define al cristiano. Estos son lo que se llaman las virtudes humanas. Pero mirad, hay otras virtudes que son la forma de ser cristiano. Bueno, perdón, antes. ¿Las virtudes humanas cómo se consiguen? Muy fácil. A base de repetir actos buenos. Tú descubres que un acto es bueno, repitiéndolo muchas veces, es algo que empieza a formar parte de ti. El vicio es lo contrario. ¿Cómo se adquiere un vicio? A base de repetir actos malos. ¿Vale? Entonces, una virtud es un hábito estable hacia el bien. Y... Pero hay otro tipo de virtudes que se llaman virtudes teologales. ¿Habéis oído esto alguna vez? Las tres damas. La canción de Prodigo. Muy bien. Las tres damas. Que es una virtud teóloga. Las virtudes teologales también serán una actitud que mueve nuestras obras hacia el bien. Pero tiene un apellido que no es humano. Es teologal. ¿Qué significa teologal? Pues que no se consiguen a través de actos buenos. Sino que se consiguen por un regalo de Dios. Se consiguen por un regalo de Dios. Vienen de Dios y nos llevan hacia Dios. ¿Vale? Virtudes teologales. Esto es fundamental para entender lo que es la vida cristiana. Fundamental. Son tres. La fe. La esperanza. Y la caridad. Entonces, ser cristiano implica que este encuentro con Jesucristo, que me ha descubierto a Dios, me introduce en una forma de relacionarme con Él. Habéis dicho, seguir el estilo de vida de Jesús. Vivir como Jesús. ¿Qué significa esto? Pues mirad, vivir con fe, con esperanza y con caridad. Como os digo, las tres son un regalo de Dios. Yo no puedo conseguirla a base de repetir cosas buenas, o a base de estudiar mucho, o a base de leer mucho sobre el tema. ¿Qué sí que puedo hacer? Puedo desearlas. Puedo pedirlas. Puedo acogerlas como un regalo que se recibe. Puedo cuidarlas. Puedo protegerlas. Puedo alimentarlas para que crezcan. Puedo nutrirlas a través de la formación, etcétera, etcétera. Puedo hacer todo eso con ellas. Mirad, la fe. ¿En qué consiste la fe? Rápidamente, la fe tiene dos dimensiones. La fe nos introduce en una relación de confianza con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De una confianza total y absoluta. Y tiene como dos patas. Una es creer en Dios. Creer que Dios existe. Creer lo que Jesús me ha mostrado de Dios. Pero no solo significa creer en Dios, sino que también significa creer a Dios. ¿Qué es esto de creer a Dios? Obedecerlo. Y por lo tanto, para poder tener fe en Dios necesito conocerlo, porque Él se me ha presentado. Pero después de este conocimiento necesito profundizarlo. Puedo creer en Dios y mi confianza. Puedo ir creciendo a través de esta experiencia de una relación personal con Él. Y al mismo tiempo necesito creer a Él, obedecerlo a Él. En valenciano hay una expresión que habréis oído a vuestras abuelas, a vuestros abuelos, que es Eres un mal cregut. ¿Eso lo habéis escuchado alguna vez? ¿Eres un mal cregut? ¿No? ¿Nunca? ¿Nunca, nunca, nunca? ¿Sí, no? ¿Vos creura el padre? No significa que te pienses que tu padre es un mentiroso, sino que obedezcas a tu padre. Eres un mal cregut significa eres un desobediente. Entonces, creer a Dios implica conocer lo que Dios me manda, lo que Él me dice de sí mismo y cómo quiere que viva. ¿Y dónde me lo ha mostrado? Pues desde el Antiguo Testamento lo ha mostrado en los mandamientos. Y en el Nuevo Testamento lo ha mostrado en el Sermón de la Montaña, que está en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo y en sus paralelos en los otros evangelios. Y también en todo lo que nos ha mostrado a través de los apóstoles, de los distintos libros de la Biblia, del Evangelio. Para poder creer en Dios y creer a Dios necesito saber cómo vivió Jesús y tener una relación con Él. Segundo, la esperanza. La esperanza es una consecuencia de esta confianza. La esperanza no es simplemente esperar que va a pasar algo bueno, es que como creo en Dios, que es mi padre, que me ama, sé que Él va a cuidar de mí. Y si además no es todo va a salir bien, sino que incluso en medio de los sufrimientos y dificultades, voy a estar sostenido por Él. Y que además el mal y la muerte no tienen en mi vida la última palabra. Esta relación me hace descubrir que mi destino es la vida eterna, vivo en esperanza. Y la caridad. ¿Qué es la caridad? Muy sencillo. Amar a Dios por ser Dios y amar a los demás, lo que habéis dicho antes, por amor a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O, más concretamente, como dice Jesús en la última cena, amaos unos a otros como yo os he amado. Es vivir en esta relación de amor. Nuestra relación con Dios es una relación de fe, esperanza y amor al modo de Cristo. Y esto tiene, estas tres dimensiones de nuestra fe, tiene muchas consecuencias. La primera consecuencia es que quiero conocer más a Jesús. San Agustín dice que hay un camino en la relación personal. La primera es conocer a alguien. La segunda es amarlo. Y la tercera es seguirlo. No puedo amar a quien no conozco y no puedo seguir a quien no amo. Y no puedo tener una confianza plena en alguien a quien no conozco y a quien no amo. Sería una locura tener una confianza plena en alguien que no conoces. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vivió Jesús? Pues, para saberlo necesito tener una relación con Él. ¿Cómo? A través de la Palabra de Dios. Escuchar Su Palabra. Y Su Palabra transmitida y enseñada por la Iglesia. Segundo, responder a Su Palabra con la oración. Tercero, vivir mi relación con Él dentro de la Iglesia. La Iglesia que es la que me ha hecho cristiano por el bautismo. Y eso implica saber qué me manda la Iglesia. Pues la Iglesia me enseña a cumplir los diez mandamientos que ya hemos hablado antes. Y después me enseña también a cumplir otros mandamientos. ¿Alguien sabe cuáles son los mandamientos de la Iglesia? Hay cuatro. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Alguien sabe cuáles son? Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. El primer mandamiento de la Iglesia. Te dice, mira, si tú quieres santificar las fiestas, llamar a Dios sobre todas las cosas, la manera concreta de vivir esto es viviendo la Santa Misa, viviendo la Eucaristía, todos los domingos y las fiestas de precepto. Donde la Iglesia te dice, no tiene sentido que seas cristiano y que no celebres esto con la Eucaristía. Segundo, confesarse una vez al año o por Pascua florida o en peligro de muerte o si se ha de comulgar. Confesarse al menos una vez al año o si tienes que comulgar o si estás en peligro de muerte. Confesar los pecados graves una vez al año. El tercer mandamiento, ese es el tercero en verdad, pero bueno. El tercer mandamiento, comulgar al menos una vez al año por Pascua florida, que es la Pascua de Resurrección, o en peligro de muerte. Comulgar al menos una vez al año. Y el cuarto mandamiento es colaborar con las necesidades de la Iglesia. Habéis dicho antes, lo ha dicho el grupo cuatro creo, el poner los bienes en común. Hay una dimensión también que toca nuestra vida y toca nuestros bienes materiales. Estos son los cuatro mandamientos de la Iglesia. ¿Los habéis escuchado alguna vez? Os sonaban más o menos, pero nunca. Bien, pues ya lo sabéis. ¿Cómo se vive cristianamente de una manera concreta? Pues la Iglesia nos enseña cómo amar a Dios, cómo seguir a Jesús y lo que es esencial. Ahora bien, hay más cosas. Y es que en este camino para vivir nuestra relación concreta con Dios, nosotros tenemos nuestra relación personal de todos los días a través de su palabra. Pero hay una palabra muy importante que son los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Muy sencillo. Os digo la definición más sencilla que es de San Agustín. Es un signo visible de una gracia invisible. Es decir, algo que yo puedo percibir por mis sentidos, pero que me está hablando de un regalo de Dios que es espiritual. ¿Cuáles son los sacramentos? Hay tres de iniciación cristiana. Junto con el bautismo está la confirmación para la misión como cristiano y la comunión para entrar en intimidad con Jesús y recibir la vida eterna. Jesús ha dicho, quien no come la carne del Hijo del Hombre, no tiene vida en él. Y el que come mi carne y vive mi sangre tiene vida eterna. Por lo tanto, implica entrar en una relación de comunión con Cristo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomad, bebé, esta es mi sangre. Junto con estos de iniciación cristiana hay dos sacramentos de sanación porque la Iglesia tiene la experiencia y ha recibido también al mismo tiempo la misión de Cristo de que en este caminar cristiano metemos la pata y somos heridos. Y son los sacramentos de sanación, la confesión y la unción de los enfermos que lo que hacen es renovar nuestro bautismo, perdonar nuestros pecados, hacernos comenzar de nuevo y pedir también la salud del cuerpo y del alma. Confesión y unción de enfermos. Y después hay dos sacramentos que nos recuerdan algo y es que ser cristiano implica descubrir que mi vida es una llamada. Primero, he sido llamado a existir. Segundo, he sido llamado a ser cristiano. Pero he sido llamado a ser santo. Dice Jesús, sed santos como mi Padre Celestial es santo. Sed misericordiosos como mi Padre Celestial es misericordioso. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Todos estamos llamados a ser santos, a vivir como Jesús, a vivir en el amor. Y esto se concreta donde en el matrimonio es una vocación, en el sacerdocio como vocación que es un sacramento o en otras vocaciones dentro de la iglesia, en la vida consagrada, de distintas maneras. ¿Todavía me seguís? Bueno, como está grabada, luego la pasaré. Y la escucháis dos o tres veces. Y os hacéis un esquema, ¿vale? Entonces, estamos terminando ya. ¿Qué implica esto? Muy sencillo. Vivir como Cristo. Amar como Cristo. Relacionarnos como Cristo. Y para eso, para saber cómo vive a Cristo, tengo que relacionarme con Él. Tengo que vivir, necesito vivir con Él a través del Espíritu Santo. Y una cosa que habéis dicho muy importante todos. Jesús ha dicho, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser cristiano, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Estas tres cosas. Cargar con la cruz de cada día implica aceptar que Dios conduce mi vida. Y que a través también de la experiencia del sufrimiento, de la frustración, de lo que no entiendo, Dios me está salvando y está cumpliendo su designio en mi vida y en la del mundo entero. Y por último, me dejo muchas cosas. Ser cristiano implica recibir a María como madre. Ser cristiano implica recibir el regalo que Jesús nos dio desde la cruz. Pero por último, y con todas las cosas que soy consciente que me dejo, ser cristiano implica una cosa muy importante. Con esta vocación, con todo lo que hemos dicho, con la vida de los sacramentos, con la oración, con la palabra, con la unión de Jesús en la Eucaristía, en la comunión y en la adoración, etcétera, etcétera, etcétera. Con la relación con los demás, viviendo en amor, amándolos, y eso implica servirlos, como habéis dicho en los tips, etcétera, etcétera. Entonces, ha implicado una cosa que es la misión. Todos los cristianos somos discípulos de Jesús, que significa seguidores, aprendices de Jesús, pero somos apóstoles, que significa enviados de Jesús. Hay una cosa de la que no habéis hablado nadie, que hemos escuchado en la lectura de los hechos de los apóstoles, y es que los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo, y que llamaban la atención de la gente, su forma de vivir, tenemos una misión concreta que es que colaborar con el deseo de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Implica, por tanto, poner nuestra vida en total disponibilidad a Dios y decirle, Señor, envíame donde tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Entonces, bueno, pienso que es una síntesis, miraremos lo de los tips, haremos la lista completa, a ver si salen 10 tips, y podemos también compartirla con otros, que es una manera de hacer misión, en lo que no es una frase de Monseñor José Ignacio Munilla, el Obispo de Alicante, pero él la dice muchas veces, en lo que es el sexto continente. La Iglesia ha evangelizado en los cinco continentes, pero hoy en día hay un continente extra, que es el continente digital. También ahí tenemos una misión los cristianos, ¿no? También ahí estamos llamados a anunciar la Evangelia del Testimuno de Cristo. ¿Vale? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Gracias! 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 Gracias.